¿Cómo anda la mafia? Sí, sé lo que me van a decir. Geiko, este anime todavía no terminó. Sí, sí, lo sé. De hecho, hasta ahora, al menos cuando estoy grabando esto, recién salió solo el primer episodio. Pero dicho episodio da el contenido suficiente para tener su propio video porque dura una hora con 22 minutos. O sea que es como una película y por eso decidí hacerle un resumen a este primer episodio que tanto dio de que hablar porque simplemente cine. Así que siéntanse, pónganse cómodos y suscríbanse porque esto es el primer episodio de Ojinoko. Resumen en 10 minutos. Más o menos. Ay, Japón, tantas cosas hermosas nos diste, nos das y nos seguirás dando. Y una de dichas cosas son las idols. Personas que se hacen extremadamente famosas en Japón ya sea por su belleza, su talento al bailar, cantar o actuar y tienen algo que destaca demasiado. Sus fanáticos. Normalmente de chicas idols sus fanáticos son otakus que dan un poquito de repeluz. Pero bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Pues básicamente porque este episodio va de eso. Aiho Shino. Una idol de 16 años extremadamente hermosa que en su grupo de idol llamado Biko Manche, eh, digo, Comanchi. Sí, eso. Un grupo de idols que la está rompiendo exageradamente desde hace algún tiempo y de dicho grupo la que más destaca es Ai. No solo por tener talento, ser linda o algo parecido, sino que la mina tiene estrellas en los ojos. Fah, ¿cómo se nota que todo el presupuesto se fue en esos ojos, eh? El tema es que así como te comenté hace nada, las idols tienen fanáticos muy peculiares. Y este es el caso de nuestro protagonista, Goro. Y no, Ai no es la protagonista, aunque sí va a ser muy importante para la trama. El tema es que Goro es un doctor de un pueblo de las afueras de Tokio quien es muy fan de Ai, debido a que años atrás solía pasar muchos ratos con una paciente con una enfermedad terminal llamada Sarina, la cual era re fan de Ai. Tanto que sus ojos brillaban y se emocionaban a pesar de la situación en la que se encontraba. Y mientras hablaba con Goro, le decía que en caso de no contarle en esa vida le gustaría reencarnar como hija de una idol. Que sería genial empezar una vida siendo hija de alguien famoso y toda la bola, cosa que al prota se le hizo estúpido, porque claro, es un doctor. Digamos que la reencarnación no es un tema que le enseñen en la universidad de medicina como posible opción para sus pacientes. Pero bueno, el tema es que gracias a Sarina, él conoció a Ai y hablando con ella, como él siempre la animaba, esta le decía que quería estar con él, de salir juntos y como ella es una nena y él un señor adulto, obvio le decía que no. Pero si crecía tal vez se lo pensaría... ¿Qué? El caso es que Sarina, como dije, tenía una enfermedad terminal por lo que falleció. Pero Goro, como se encariñó tanto con ella, siguió él con su fanatismo hacia Ai por ella. No solo eso, sino que hasta la tiene de fondo de pantalla. O sea, no a la idol, que ya es raro estar tan obsesionado con una idol de 16 años, sino que me refiero a que tiene de fondo de pantalla a Sarina, que no sé qué tan normal sea en Japón, pero medio creepy que un doctor tenga de fondo de pantalla la foto de una paciente que falleció cuando tenía como 14 años, la cual de hecho le había pedido para salir. Que incluso hasta a la enfermera se le hace raro eso. Así que agradezco no ser el único que piensa así. El tema es que un día anunciaron una pausa en la carrera de Ai por motivos personales. Así que el prota se preocupó, obviamente. Pero cuando iba a atender a su siguiente pacienta en el consultorio de ginecología, se da cuenta de que esta tenía 16 años, que estaba embarazada de 20 semanas, al parecer sin el padre del niño presente, y dijo, ¡Fua! ¡Qué manera de cagarse la vida! Mirá que hay que ser padre a los 16 años, ¿eh? ¿Sabés cómo te van a cancelar en Twitter después? Espera. ¿Esa es Ai? Efectivamente, mis estimados. Terminó atendiendo a su idol favorita. ¿Cuál es la posibilidad de eso? Explíquenmelo. El tema es que ella parece ser bastante animada, pero al mismo tiempo muy torpe, porque le cuesta recordar los nombres de las personas. Y sí, está embarazada de 20 semanas. El padre se tomó el palo, lo que significa que no se va a hacer cargo. Y este señor, Ichigo, no, ese no, este, el representante de Ai, estaba preocupadísimo, porque en Japón las idols que están embarazadas, básicamente, ya no pueden ser idols. Su carrera se desmorona, se hunden, y no solo ellas, sino que quienes trabajan con ellas como sus representantes, también se hunden con ellas. Esto debido a que las idols deben demostrar que están solteras y sin hijos para no espantar a los pajeros que darían plata por ellas. Esto me recuerda a un caso que pasó hace poco en internet. El tema es que Ai no quería deshacerse de los niños, porque sí, va a tener gemelos, sino que como creció sin padres porque arrestaron a su madre cuando ésta era chica, la metieron en un hogar mientras ésta estaba presa, pero cuando ella salió, no la fue a buscar. Así que terminó creciendo sin el amor de sus padres, sin amar a nadie más, hasta que Ichigo la encontró. Le dijo que no necesita amar de verdad para ser una idol, que puede mentir porque sus fans le van a creer igual, y que tal vez, esa mentira con el tiempo se vuelva realidad. Así que ella, quien busca algo para amar, terminó aceptándolo. Se convirtió en una idol, se volvió famosa, y toda la bola. Pero bueno, quedó embarazada, y quiere tener a los niños y hacerse responsable, porque como creció sin familia, teniendo hijos, es su oportunidad para tener una. Y para no llamar la atención, se fueron a las afueras de Tokio para tenerlos con un nombre falso, y todo para así, una vez los pequeños nazcan, retomar su vida como idol, manteniendo en secreto a sus hijos, porque la caprichosa quiere vivir la vida límite, teniendo una doble vida. Y como Goro es un fan obsesivo de ella, pero antes de eso, es doctor, le dijo que la iba a cuidar lo mejor posible, para que sus hijos nacieran sanos. De esa forma, pasaron unas semanas más, y ya estaban por las fechas donde sus hijos podrían llegar a nacer, por lo que esta se la pasaba en el hospital, y una noche cuando Goro volvía a casa después de decir que si llegan a necesitar algo, que los llamen que volvería lo más rápido posible, un tipo desconocido lo para en el camino, preguntándole si es él el doctor de AI, lo que al prota se le hizo raro, porque cómo es posible que él sepa que ella está ahí, si está usando un nombre falso, así que pensando que era un posible ser cercano a ella, como el padre, por ejemplo, empezó a seguirlo hasta el borde de un acantilado en el bosque, donde lo perdió de vista. Y cuando menos se lo espera, éste lo empuja de atrás haciéndolo caer por el barranco, y el prota, mientras escuchaba el teléfono sonar por una llamada del hospital, muere. Pero reencarnó, y no siendo el hijo de cualquier ser insignificante, sino que reencarnó como uno de los gemelos de AI, Aqua Marine, a quien voy a llamar Aqua, y no solo es el hijo de su idol favorita, sino que reencarnó con los recuerdos de su vida pasada, lo que lo hace extremadamente inteligente para ser un bebé. Al igual que su madre tiene una estrella en el ojo, pero en un solo lado, el lado derecho. Mientras que su gemela, Ruby, lo tiene en el lado izquierdo, quien por cierto, también es una reencarnada. También es una fanática obsesiva de AI, y adivinen qué, es Sarina. Sí, la misma Sarina que Aqua cuidó en su anterior vida, aunque esto, ellos no lo saben. Al menos no por el momento. No sé si más adelante se van a enterar, pero al menos en este episodio se hablan como completos desconocidos, y no hablan mucho de sus vidas pasadas. El caso es que los gemelos nacieron, AI se los llevó a su nuevo departamento, y mientras ella retomaba su vida de idol para llevar el pan a casa y alimentar sus retoños, estos serían cuidados por Stamina, la esposa de Ichigo, Miyako, quien se haría pasar por la madre de los mismos para que la gente no piense que son de AI. Y al inicio no estaba muy contenta con hacerse cargo de los hijos de otra mujer, principalmente porque esta se casó con la intención de poder conseguir un buen trabajo al estar con un representante de artistas, o sea, es una interesada, como todas. Pero bueno, el caso es que un día, esta, disgustada con la idea de seguir haciéndose cargo, empezó a sacar fotos a los registros de maternidad, con la intención de vender la historia de que AI es madre a una revista de chismes. Y los gemelos vieron todo eso, y como fanáticos número uno de su madre, obvio no iban a quedarse de brazos cruzados, así que, como los botijas saben hablar, porque esa es otra, al haber reencarnado saben hablar, pero no lo demuestran, se hicieron pasar por dioses que eligieron esos cuerpos para reencarnar, y que el destino de ella es cuidarlo tanto a ellos como a AI, y que a cambio, en el futuro, recibirá la bendición de casarse con un actor guapo, pero que si no lo hace, sufrirá un castigo divino, o sea, que se va a morir. Y como la mina estaba cagada hasta las patas, porque obvio, dos niños prácticamente recién nacidos le estaban hablando, se lo creyó. Al final no expuso nada, y de hecho, ahora los cuida con gusto, pensando que en el futuro se va a casar con un actor famoso. Pero por otro lado, AI venía deprimida, no solo porque su grupo de idols no está consiguiendo muchas ventas que digamos, sino que también, porque está recibiendo bastantes críticas por internet, críticas que por cierto, llevan a Rubia a discutir por Twitter, así que ya saben muchachos, si están teniendo discusiones en Twitter, tal vez la otra persona sea un bebé. Pero bueno, el tema, es que dicen que su risa parece falsa, que parece faltarle algo que la haga verse más humana, pero la cosa cambia cuando un día, Miyako lleva a los gemelos un concierto de su madre. Como son fan de ella, desde sus vidas pasadas, obvio no aguantaron la emoción, llamando la atención, volviéndose muy virales. Pero eso alegró a su madre, quien terminó el concierto más feliz de lo normal, cosa que hizo cambiar la opinión de los ardidos de Twitter, y aprovechó a usar a sus hijos como motivación, para seguir trabajando. Pasaron unos años y ya era más normal que los gemelos hablaran, así que podían tomarse la libertad de andar de arriba para abajo hablando, aunque como usaban un dialecto muy avanzado para su edad, los terminaron tratando de ser super genios. Preferible eso, a tener que decir que reencarnaron con recuerdos de sus vidas pasadas, ¿no? Y un día, a Ai le llegó un papel para una película, y tanto Miyako como los gemelos la acompañaron a la grabación, donde conocieron a este tipo, Taiji Gotanda, el director que cuando vio lo bien que hablaba Aqua para su edad, se sorprendió, y cuando se dio cuenta de que podía tener una conversación normal, como si estuviera hablando con otro adulto, pero con un niño de 4 años, no lo pensó dos veces y le ofreció trabajo. Eh, sí, le ofreció participar como actor para sus películas, y este al inicio dice que no, pero después de que la película para la que estaba actuando Ai se estrenara, estos vieron que cortaron casi todas las escenas donde ella salía, así que Aqua agarró el celular, llamó al director, y este le dijo que se debía a que era tan linda Copacaba la actriz principal, que está bien para él, que Ai actuó de putísima madre, pero a la agencia de la actriz protagonista como que no le gustó, así que se quejó, y tuvieron que recortar la mayoría de sus escenas, pero que la va a compensar dándole el papel para otra película, pero que a cambio, él debería aceptar participar como actor, o sea, Aqua. Uh, pero qué pesado, dijo el botija, está bien, acepto. Y así empezó su carrera como actor, en su primer película, donde una mujer de bajo utestima, iba a un hospital en medio de la nada para hacerse una cirugía, pero en el camino se cruza dos niños que deberían aterrarla, y sí, uno de ellos era el prota, y la otra niña era esta, Kana Arima, una gurisa pelirroja egocéntrica, pero, de egocéntrica mal, de esas que tratan a todos como seres inferiores, porque es una actriz desde muy chiquita, no sé. El tema es que al momento de actuar, Aqua entendió que su papel como tal no es actuar, sino que entendió que debía actuar con normalidad, porque cuando el director le ofreció el papel, vio que debía dar miedo, y no hay nada que dé más miedo que un niño de cuatro años te hable como un igual a igual, como si tuviera como 30 años de experiencia, que por cierto, su actuación fue tan buena y natural, que la egocéntrica se sintió pacada, y se largó a llorar de la frustración. Y así empezó la carrera de nuestro protagonista como actor, en una película de bajo presupuesto, que al director de hecho le dieron un premio a mejor guión, y por otro lado, los niños empezaron el jardín, y todo bien, si no fuera, porque en una actividad de baile, Ruby salió corriendo mientras lloraba, porque resulta que en su vida pasada, que como dije, padecía una enfermedad terminal, no era capaz ni siquiera de mantenerse en pie sin caerse, así que de bailar, ni hablemos, por lo que tenía miedo de intentar bailar por eso mismo, por si se volvía a caer. Cosa que pasaba, porque tan acostumbrada estaba de su vida anterior a caerse, ella ni intentaba mantenerse en pie, hasta que su madre le dio el consejo de que se pare firme y con confianza para no caerse, que si lo hace podrá bailar, y tal vez convertirse en una idol como ella, cosa que la animó. Y sí, si uno de los gemelos es bueno para actuar, esta otra es buena para bailar, básicamente porque recuerda todos y cada uno de los bailes de Ai, que vio cuando estaba hospitalizada. Y todo parecía marchar bien, los niños eran buenos para bailar y actuar, Ai cada vez tenía más propuestas de trabajo, lo que la mantenía ocupada, lo cual le daba buena plata, pero no estaba tan ocupada como para descuidar a sus hijos, e incluso le consiguieron un show en el domo, que para decirlo en palabras simples, es el lugar más top que un representante puede conseguirle a una idol, y por eso mismo, es el sueño de Ichigo. O sea, el llevar a una idol a dar un show en el domo. Y como se pueden dar una idea, todo era felicidad. Era, bien dicho. Porque acá, todo se empieza a torcer. Por un lado, Aqua y Ruby estuvieron hablando sobre quién podría ser su padre, porque recordemos que este no se quiso hacer cargo, por lo que no lo vimos en todo el episodio. Y eso, Ai lo escuchó, así que a escondidas de Ichigo, porque este le dijo que es mejor dejar a ese tipo fuera de sus vidas, a escondidas de Ichigo, Ai lo llamó para invitarlo a ver a sus hijos, y le terminó dando su dirección. Pero un día, justo el día del show en el domo, tocan el timbre, y no era el padre de los niños. Tampoco era Ichigo o su germu, sino que era el mismo fan obsesionado por Ai que había asesinado al prota, quien estaba enojado justo porque su idol tuvo hijos, y fue en persona para felicitarla por llegar al domo, pero también para apuñalarla. La acusó de ser una falsa y mentirosa, porque decía amar a sus seguidores, pero que al mismo tiempo tuvo el descaro de tener hijos, de que seguro se burlaba de sus seguidores a sus espaldas, que seguramente ni siquiera los recuerda, cosa que no es así, porque le cerró la boca diciendo su nombre, Ryousuke, que recordemos que Ai no retiene nombres, diciéndole que sus regalos todavía los guarda, y que aprecia el cariño que le dio, y que los demás le dan. Que sí mintió, pero que por su forma de vida, y por cómo creció, mentir, para ella, es una forma de demostrar amor. Que lo recuerda de las veces que este fue a los eventos de apretón de mano, cosa que al tipo lo hizo sentirse culpable y arrepentido por lo que acababa de hacer, por lo que salió corriendo de ahí, y a todo esto, Aqua había visto todo. Ya había llamado a la ambulancia, y estaba tratando de hacer algo, pero debido a que su madre fue apuñalada en el abdomen, no dejaba de perder sangre, y sabía, que era muy seguro, que se iba a morir. Cosa de lo que ella, también era consciente, así que se sentó apoyándose contra la puerta, y les dijo a sus dos hijos, que le hubiera gustado verlos crecer, verlos triunfar, que está segura, de que serán unos excelentes actor y bailarina, que se alegraba por haberlos dado a luz, les dijo que los amaba, siendo la primera vez que se los decía, debido al miedo que sentía por decirlo, y darse cuenta de que era otra mentira, aliviándose al darse cuenta de que no era así, sino que era un sentimiento de verdad, y tras decir eso, pierde el conocimiento, abrazando a su hijo. La ambulancia llegó un poco después, pero una vez esta llegó al hospital, confirmaron su muerte. Por otro lado, el asesino, al parecer se suicidó tras enloquecer por lo que hizo. La gente, obvio habló por internet de lo sucedido, una vez la muerte se hiciera pública, diciendo cosas como, es el precio de ser famoso, que debía estar preparada para algo así, y otras estupideces parecidas. Cosa que a sus hijos, obvio los frustraban, que por cierto, a los gemelos, los terminaron adoptando Ichigo y su esposa. Pasaron varios días, y después del funeral, Aqua se dio cuenta de algo. Pensando en el asesino, se dio cuenta de que debía haber otra persona involucrada, porque el círculo de Aya era demasiado cerrado, ya que no tenía amigos, ni tampoco familiares. Las únicas personas que sabían sobre ellos, eran Ichigo y su esposa, pero pensando en su vida pasada, el asesino también sabía la dirección del hospital, y si Ichigo ni su esposa dijeron la dirección, la única persona que sabía que estaba embarazada, era su padre. Y si recuerdan, Aya le dio a espaldas de Ichigo la dirección de su nuevo departamento al padre de los niños, lo que significa que fue ese hijo de su hermana que no quiso hacerse cargo, quien mandó al asesino a su casa. Obvio, al darse cuenta, Aqua pensó en querer vengarse de su madre, pero ¿cómo llegaría a dar con el tipo? Te preguntarás. Pues maquinando un poquito más esa cabeza, pensó que tal vez, por lo mismo que Aya tenía un círculo de amistad muy cerrado, y se la pasaba 24-7 trabajando, hay una muy alta probabilidad de que el padre de ellos, también formé parte de las personas que trabajaron con ella. O sea, que debe ser alguien dentro de la industria del entretenimiento. Y para vengarse, no pensó en mejor idea que adentrarse todavía más en la industria, hasta llegar a él, y ya que están relacionados por sangre, con un pelo suyo, podría hacer una prueba de ADN y confirmar quién es su padre. Pero ¿cómo lo haría? Te volverás a preguntar. Pues fue, y le pidió personalmente al director de cine, que lo críe, como actor, obviamente. Para años después, cuando los gemelos se convirtieron en unos adolescentes facheros de pies a cabeza, empezar a buscar su venganza. Y así termina el primer episodio. Obviamente, ni bien termine el anime, traeré el resumen del resto, pero quería dedicarle un video único a este primer episodio, porque se lo merece. Dio mucho de qué hablar, y la verdad, no le tenía muchas expectativas, pero me gustó. Recuerden unirse al nuevo Discord del canal, porque sí, tenemos nuevo Discord en el canal, que de hecho, muy pronto vamos a empezar a hacer actividades por ahí. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse los próximos videos, y bañense. Chao.